Hoy presentamos este programa, creo que es una herramienta importantísima, por un lado para incorporar la tecnología a nuestra vida cotidiana, y por otro lado acercarnos cada día más al cuidado del medio ambiente. Esto sería imposible hacerlo sin los partners, el acompañamiento por supuesto de las intendentas, los intendentes del gobierno nacional, del gobierno provincial, y no quiero dejar de mencionar a las organizaciones ambientalistas, que nos enseñan a nosotros la importancia que tiene cuidar esta casa común. 500.000 facturas impresas, son entre 10.000 y 15.000 árboles talados, y son 100 millones de litros de agua. A través de este programa podemos contribuir entre todas y entre todos a cuidar el planeta, que es el único que tenemos. Estamos muy contentos porque esto forma parte de nuestra visión sustentable del país, del planeta, ofrecemos un reintegro por el uso y el pago del servicio de AISA, a través de nuestra aplicación Mercado Pago, así que felices de participar de esta iniciativa hoy. Nosotros estamos muy felices de poder acompañar a AISA en este nuevo proyecto que están lanzando hoy, en esta digitalización y en este cuidado del medio ambiente que es tan importante, así que para nosotros es un honor, desde el primer momento que nos convocaron de AISA, estuvimos muy agradecidos y buscamos la manera de ser parte, porque creemos que tenemos valores y misiones. Así que muy, muy felices de haber estado acá con ustedes. Todas las políticas de cuidado del medio ambiente y si se puede hacer uso de AISA para seguir generando conciencia acerca del uso del agua principalmente, me parece que es muy importante, así que bueno, por eso la queríamos acompañar a Malena, como ella nos acompaña a los municipios, nosotros también intendentes, intendentas, acompañarlas en el día de hoy. Nos parece que esta mirada que tiene AISA es una mirada fundamental para este tiempo, tenemos que poder en conjunto, como sociedad, y fundamentalmente tenemos que pensar que el cuidado del medio ambiente es una necesidad, así que por eso estamos hoy aquí.